Estoy diagnosticando una Volkswagen, esta es una Volkswagen, pero trae motores Kralen, el 3.8, el mismo que trae el Country, el problema que está pasando es que tiene estos códigos que viene siendo el pedal del acelerador, están activos los códigos y también tiene el código de el Coolantim Pre-Sensor, aquí está el dueño de la Venn, del vehículo, voy a entrevistarlo, le voy a preguntar qué fue lo que le hicieron antes para ver qué es lo que está pasando, porque tarda para encender, tiene que estarle puchando el acelerador para prender, pero dice que después que le metieron mano, comenzó ese problema, le hicieron, tenía otro problema y le tocaron una cosa y pasó otra cosa, a ver amigo, saluda a todos mis suscriptores de YouTube, ¿cómo te llamas? Alex, Alex, él es el dueño de este vehículo, saluda a todos mis suscriptores, por favor, saludos a todos los suscriptores de Mechanic TNiCRP, cuéntame la historia de tu vehículo, qué fue lo que te le hicieron, qué pasó, y ahí cómo ocasionó el problema, pues el vehículo cuando yo lo agarré estaba bien, tenía sus detalles como todo, pero igual le metieron en el escándalo y le movieron de allá atrás, no supe que lo estaban moviendo, por el tiempo, unos días anteriores el carro empezó a fallar, después de tener sus fallas, entonces lo llevé con un mecánico, le abrió de aquí, ok, espérate, a ver, a ver, le abrió de dónde, ahí, ok, la manguera del aire, del filtro del aire, ok, del filtro del aire, le metió mano y le metió como un líquido, le puso break cleaner, un líquido, ok, entonces yo no sabía qué es lo que le estaba poniendo, porque yo no sabía de carros, entonces quedó, pero más días antes, el carro estaba fallando igual, ok, entonces hubo un día que ya no, ya no prendió para nada, entonces le tuve que cambiar el start, supuestamente eso era parte de la falla del start, ok, 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 o le cambiaste el motor de arranque, ok, sí, le cambié ahí, ok, y también le cambiaron el alternador, cierto, ajá, el alternador que está aquí, la que está todavía, o sea, con el sticker nuevo, el carro ahorita lo que hace, que tarda para aprender, y te dijeron que era el start, y el alternador, y te le tocaron el troll body, sí, entonces le cambié ya todo eso, y aún no queda, sigue igual, sigue igual, por eso ahorita he estado aquí viendo a ver qué se puede hacer, qué se puede hacer, ok, ok, entonces, pues los códigos que están dando, que está dando aquí, bro, es este, de respecto al troll body, que viene siendo este, el cuerpo del acelerador, esto nunca se debe tocar, nunca, digamos, si se limpia, se va a limpiar con un spray especial, que es para troll body, porque esta parte es electrónico, y también cuando lo limpian, es mejor quitarlo y limpiarlo con cuidado, eso lo tiene que hacer, un mecánico, técnico de cepa, vos no sabes, pues, digamos, este, más bien, lo que pasó, o es que te lo dañaron, más bien, porque este, nunca se debe limpiar así, bueno, vos no sabía, entonces, este, y el otro mecánico que dice que te le metió también, porque te le metieron mano, y te le, oh, entonces, lo que está hablando él, ese sensor de temperatura, que va aquí atrás, ese sensor está quebrado, no sé si pueden ver mi mano, por aquí, vamos a ver, alumbrame aquí hermano, vamos a ver, aquí está el sensor de temperatura, entonces, como pueden ver, por eso está diciendo que está activo el código, está circuito, porque está quebrado, yo no sé si lo quebraron cuando lo estuvieron moviendo, o se quebró de viejo ya, verdad, pero este, no andaba así, entonces el fen se queda activo, ahorita voy a tratar de prenderlo, para que vean lo que está haciendo, y este, y el problema que está pasando, aquí tenés un problema serio hermano, porque este, aquí, digamos, te dañaron esa parte, pero vamos a ver que puedo hacer, ok, ahorita continuamos, bueno, continuando este, con el diagnóstico, porque el primer paso, lo que yo hago, es el, el diagnóstico, y siempre me gusta, a, preguntar la historia del vehículo, este, como pueden ver, aquí estoy dentro del vehículo, voy a tratar de prenderlo, y escuchen lo que hace, bueno, ahí prendió, porque ya lo había tratado de prender, ahí prendió, pero cuando está completamente frío, completamente tarda para prender, como pueden ver, está prendida la luz del rayito, no importa, pues está prendida la luz del rayito, que es lo, lo típico, del, de la, de la, de la, de la, de la, y está prendida de chaque año, cierto, ahí está, es lo típico, entonces aquí estoy, ahí está, a ver, pongo su luz, verdad, bueno, ahorita prendió, porque este, está, ya una vez que prende, entonces este, ya, ya la segunda vez, ya la segunda vez, ya prende normal, ves, ahí prende normal, verdad, pero este, está fallando, entonces este, quiero ver si todavía está prendido el fan, está completamente frío el motor, y voy a ver si está prendido el fan, pueden ver si está prendido, ves, ahí se escucha el ruido, y pues definitivamente, pues estos son los códigos, voy a meterme a parámetros, a primer paso voy a chequear este, el, el pedal sensor, y voy a chequear también este, el pedal del acelerador, lo, lo que está diciendo ahí, acelero pedal sensor, 2, el 1, dice que está activo este código, cierto, ahí están los códigos, está activo, ahorita continuamos, como pueden ver este, aquí está, a escoger estos parámetros, voy a chequear, en este momento solo está abierta la inición, y el sensor de temperatura me está dando 4.99 voltios, casi 5 voltios, aquí hay un problema, que puede hacer, será que hay un problema en la computadora, será que hay un problema en esto, y el pedal del acelerador, está 0, voy a ver si lo puedo acelerar, estoy metido, de acuerdo al fabricante, verdad, no estoy en obviritud, pero no, no sé por qué no me aparece la otra acción del pedal 1 y el pedal 2, pero ahorita veo que está pasando, si no me la ve en este escáner, o qué onda, bueno, entonces ahorita continuamos, como pueden ver estoy acelerando, y no hace nada de reacción, será que sea la computadora, será que sea el alambrado, no hay ninguna reacción, ok, esta lectura no me convence, 4.99 voltios, no me convence el sensor de temperatura, cierto, pero, como ya sé que está quebrado el sensor, primer paso, tengo que cambiar el sensor, y ahí continuar el diagnóstico, segundo paso, tengo que revisar el trollobody, para ver si no está dañado, que es más probable que lo hayan dañado, y continuar el diagnóstico, esto apenas es el diagnóstico, depende de lo que diga el amigo, si lo va a reparar, hago la segunda parte, si lo va a reparar, y si no, pues ahí va a quedar, pero ahorita continuamos, bueno, yo encontré el parámetro que ocupaba, este es el TPE 1, estoy viendo, estoy acelerando, como pueden ver, este, estoy acelerando, ves, verdad, y no hace absolutamente nada, ahora voy a escoger otro, vamos a ver este, este es el pedal, nada, completamente nada, vamos a ver este, el 2, nada, quiero arrancarlo a ver que hace, apenas este, ahí no acelera, nada, no hace nada, no hace nada, porque no acelera del todo, no está acelerando, completamente no acelera, ves, ahí está el acelerador a fondo, ahí está a fondo, el acelerador, no hace nada, voy a tratar de borrar el chequeño, y vamos a ver que pasa, bueno, como pueden ver, se complicó la cosa, porque no acelera, nada, no acelera absolutamente nada, ahí está prendido el motor, verdad, este, pues, aquí lo único que puedo hacer, este, ya trate de borrar, y sigue el problema, posiblemente se haya dañado el, el, este, el, el Trull Body, verdad, no acelera nada, no se mueve nada, ves, absolutamente nada se mueve, no sé cómo andaba este vehículo, la verdad, pero no se mueve del todo, eh, bueno, este, este sería la primera parte, voy a, a continuar la segunda, voy a ver este, que dice este amigo, y a ver qué pasa, saludos a todos, y gracias.